Bienvenidos a los resultados de Costa Rica 3.5 de septiembre del 2023 Primer premio 64 Segundo premio 53 Tercer premio 08 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!